No esperes nunca milagros, lo que pase depende de ti No esperes nunca una ayuda, y si te llega será gracias a ti Cuando tu vida es honesta, cuando no haces ningún daño Que te salgan bien tus gestas, que no te sea tan extraño Recogerás lo que siempre es, tendrás oportunidades Pero primero tendrás, que vencer tus vanidades Por eso te digo claro, no esperes nunca un milagro El socorro al desamparo, viene de lo que has sembrado Si tu semilla fue buena, y si bien regaste los surcos La cosecha será buena, y tus éxitos serán justos Recogerás lo que siempre es, tendrás oportunidades Pero primero tendrás, que vencer tus vanidades Por eso te digo claro, no esperes nunca un milagro El socorro al desamparo, viene de lo que has sembrado Si tu semilla fue buena, y si bien regaste los surcos La cosecha será buena, y tus éxitos serán justos Recogerás lo que siempre, tendrás oportunidades Pero primero tendrás, que vencer tus vanidades Primero, vence, vence tus vanidades, anda, venga, véncelas ¡Hasta la próxima, gracias! V-R-A. V-R-A B-R-A V-R-A 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 Gracias por ver el video.